Hola a todos, disculpad por mi voz porque estoy afónico debido a un resfriado. ¿Queréis ver cómo he hecho este stamp para colocar tu iPad o tu tablet o incluso tu teléfono móvil? Es plegable, lo puedes regular y además lo puedes guardar. Así que quédate en el vídeo y vas a ver cómo lo he hecho. La CNC ha hecho ya su trabajo, ha recortado todo el patrón para hacer nuestro stamp, para nuestra tablet, nuestro iPad, lo que queramos. Así que vamos a sacarlo y lo vamos a empezar a montar. Ya tenemos aquí colocadas todas las piezas que componen este stamp para tu iPad. Así que vamos a pegarle una pequeña lijadita para empezar a montarlo. ¿Por qué lijarlo? Muy sencillo. Lo vamos a pintar luego con pistola o con un spray. Y con ese le quitamos la primera capita para que ahí era perfectamente. Así que vamos a empezar a montarlo poquito a poco. Vamos a hacerlo muy sencillo. Es muy intuitivo. Est loca. Me quedamos un martillo pero con su suavidad. Queda súper ajustado y 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 super fuerte y 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 Podemos abatirlo y la ponemos. Esta pieza va aquí. Y esta pequeñita, va aquí. Y ya está el stand montado. Y ya está el stand montado. Así que, no hay que dejar nada. Todo se puede hacer si tienes un poquito de imaginación. Espero que os haya gustado el vídeo.